Estamos aquí presentando la vestimenta de la próxima temporada con un patrocinador, como contaba antes, Acherbi, que inició su andadura con la Unión Deportiva Las Palmas después del partido del Córdoba, donde estábamos todos un poquito deprimidos y afortunadamente desde que Acherbi viste a la Unión Deportiva Las Palmas pues todos son alegrías, ¿no? Porque conseguimos el ascenso, conseguimos mantenernos en la primera división por ahora varios años y además hoy es un día especial porque uno de los artífices del ascenso, uno de los jugadores importantes en el ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas, Roque Mesa, le hemos despedido, ¿no? En esa emotiva rueda de prensa donde Roque Mesa se despedía de la Unión Deportiva Las Palmas y de todos los aficionados. Yo creo que estoy convencido que es un hasta luego que Roque nos lleva en el corazón, que le deseamos lo mejor para él. Él es muy consciente del esfuerzo que la Unión Deportiva Las Palmas ha hecho en este momento.